Hola, bueno Nicolás Olavarrieta tuvo una entrevista en un canal de Twitch en donde le preguntaron muchas cosas al respecto de ganar o servir primero él habló como fue su entrada a ganar o servir con la Guaren él explicó que no tuvo tiempo de dormir ni de comer y que solo así lo metieron a ganar o servir y lo pusieron a competir con Pangal arrastrando esa carreta que ustedes vieron en el capítulo de su entrada claramente Nicolás explicó del por qué su bajo rendimiento en esa prueba y dijo que él había hecho todo para poder hacerlo bien en esa prueba también se le fue en contra a Raimundo dijo de que Ray era una persona hipócrita que por enfrente te decía cosas buenas y a las espaldas hablaba cosas malas de él él dijo todo esto aquí les voy a dejar lo que dijo primero de Ray ¿Cómo fue eso estar con Pangal en esa famosa competencia? en la del cargo es que sabes que puta ya la gente puede decir la verdad nos llamaron a ganar o servir dos días antes de viajar nos querían que viajáramos el domingo y nos llamaron el viernes nosotros como bueno vamos a viajar al toque si tenemos que de partida hacer acuerdos con la colorada porque íbamos a desaparecer como todo ese tipo de temas pues bueno entonces al final dijimos que podíamos viajar solamente el domingo pero a última hora llegamos a Perú a las 2 de la mañana al hotel a las 4 nos pasaron a buscar a las 7 y a qué hora entraron al rally a las 9 a las 9 fue cuando caminaron 9, 9 y media y ese día fue la competencia y ese día a las 11 de la mañana fue la competencia y tiraste el carro como 30 veces weón si no desayuné dormí 3 horas y directo hacer la competencia si yo a mí cuando Pangal me dice weón anda conmigo yo lo primero que le digo y Austin no weón me dice no es que Austin está medio cagado en la pierna así que tenés que hacerlo vos no yo madre me estoy wey ando Pangal weón puta ya si no hay nada más voy yo pues weón que voy a hacer pero yo le dije weón he dormido 2 horas y no he comido ni una weá pero bueno salió bien pues ganamos ganaron ganamos el weón es brigio si no tengo nada que decir ¿cubricó weón? ya crees que hay una weón que sí me molestó ¿qué te molestó? que la gente dijera que que Pangal lo tiró solo esa weón sí me molestó ¿ah verdad? es que weón es obvio pues weón mira piénsalo hay dos correores ya si este era Pangal este era yo si yo no tiro el carro empieza a ser así pues weón es imposible piénsalo pues weón es pura física la wea si hubiese empezado a la 10 para allá ¿cachai? si uno hubiese tirado si tiramos a la par ahora si soy súper consciente de que el weón es un animal y que compite mejor que yo en ese sentido yo soy súper digo las weas como son pero que no digan que no hice ni una wea si terminé vomitando pues weón o sea me jugué la vida en la wea sin dormir sin comer entonces para que después que digan que me acarrió Pangal ¡nah! saca chucha ¿y Raimundo Cerda que dijo que lo tiró solo? ya pero weón voy a pensar o sea perdón que lo tirás que el Pangal lo tiró solo pero weón que puedo opinar del rey weón objetivamente weón o sea un weón que mira de partida en lo que dijo tiró al agua a su compañero como decimos porque el facu fuma cigarro y vos weón si vos también terminaste con la lengua afuera mirando el techo weón y entrenás y weón y así espesa y le da el color y yo con la guata que tenía y con literalmente tres meses weón puro pololeando pude terminar la prueba entonces que no se me venga a cancherear weón pregúntale si le cae mal el rey le está tirando harto la pelada no no es que o sea es que si la verdad que se me cruzó weón porque lo tenía bien hasta que en un momento caché que hablaba mal de mi mina hablaba mal de mi entonces weón dentro del reality está todo bien el perro y la weá y después me dijo que weón la única weá que se dedica a hablar mal de la gente por la espalda pu weón como lo voy a pasar oye en tu paso durísimo pero es verdad pu weón bueno de otras cosas de las que también opinó fue la relación de la Warren y Frank Mayra como ustedes saben ellas dos eran supuestamente amigas y ahora mismo ya no se querían o ya no se quieren él explicó cómo está la relación entre ellas dos él también explicó cómo terminó la relación con Frank él dijo de que si hubieran sabido todo lo que Frank opinaba de ellos ellos no hubieran entrado al reality ganar o servir como ustedes saben el reality tiene mucho tiempo de desfase y claramente ellos no se habían dado cuenta cómo Frank hablaba de la Warren y al parecer Warren se sintió desilusionada de lo que ahora mismo ve cómo Frank se refiere a ella a las espaldas con sus compañeros y no le dice nada de todo eso que dice a sus compañeros no se lo dice a la Warren a la cara aquí está lo que dijo Nicolás también de la relación entre Frank y la Warren y cómo terminó todo oye Nico cómo que va la relación entre Frank y la Warren vamos a abrir esa verengena cuidado cuidado solo digo cuidado por ti no no me qué voy a decir está muerta la hueva no me vengas a buscar lo de la Warren y la Frank Mayra qué opinan opino que si hubiésemos visto todas las huevas que se dijeron antes en pantalla yo no me hubiese metido obviamente si no me corresponde pero creo que hubiese sido diferente la comunicación que hubiese habido 100% porque con que baja a entrar que pareciera que está todo más o menos bien y después salir y darte cuenta que cada momento que se separaban te hacían mierda por la espalda de perro esa hueva quedaron tristes ustedes yo triste no pero obviamente como afectado por mi pareja porque se ve desilusionada obvio totalmente digan lo que digan yo sé yo sé yo tengo una versión pues bueno ¿tú crees que pueden volver a ser amigas quizás o que ¿qué cosa? ¿tú dices que hay reconciliar la relación entre ustedes? es que no entre nosotros no si yo no tengo nada que ver entre ellas para mi gusto te lo pongo de esta perspectiva yo un amigo me sale diciendo todas esas huevas que ella ha dicho ni cagando pero bueno ni cagando no hay vuelta atrás no hay ninguna posibilidad pero claro no es mi situación es la de ella ella tendrá que tomar una decisión con respecto a qué quiere hacer porque ahí no me puedo meter pero yo a un amigo no le perdono una hueva así ni cagando no le perdono una hueva así